Son las 2 y van las 3. 1. El Sistema Administración y Anagenación de Bienes logró recaudar 56.6 millones de pesos en la subasta de departamentos, casas y ranchos decomisados a la delincuencia organizada. De esa cantidad, 51.3 millones irán a comunidades de Guerrero, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que 4.3 millones a un fondo de reparación de daños a víctimas, detalló Ricardo Rodríguez Vargas, titular del organismo también conocido como Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. De los 27 lotes disponibles se vendieron 9 y 18 se declararon desiertos. 2. La Fiscalía General de la República investiga el video que se dio a conocer por el noticiero En Punto, de Televisa, donde se muestra a un detenido por el caso de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, siendo torturado por policías. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por las imágenes para deslindar responsabilidades sobre el caso. Además, se entregó un desglose de la carpeta de investigación a la Fiscalía de Investigación de Tortura dependiente de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. 3. El presidente Donald Trump insistió ayer domingo en que los demócratas tienen dos semanas para negociar cambios simples en el proceso de asilo y los vacíos legales de la migración, e indicó que de lo contrario comenzará la gran deportación. Quiero darle a los demócratas todas las oportunidades para negociar rápidamente cambios simples en asilos y vacíos legales, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Esto arreglará la frontera azul, junto con la ayuda que México nos está brindando ahora, agregó en su mensaje, aunque admitió que probablemente no suceda. Vale la pena intentarlo. De lo contrario, señaló dos semanas y la gran deportación comienza.